El coordinador del Cuerpo de Guardavidas en Cozumel, Denis Méndez, señaló que continúan realizando los recorridos de vigilancia en las playas más populares de la isla. Y pese a que se han dado las recomendaciones pertinentes, aún mucha gente acude a las playas principalmente por la zona norte y sur del municipio. Pues nosotros todavía continuamos con el servicio de playas, hasta que no se le haga caso a nosotros de decir que se cierren. Todavía la gente tiene la opción de ir, pero así mismo también nosotros tenemos la opción de decirle y hacer la invitación que se retiren a sus casas por el problema que estamos pasando del COVID-19. Y ya es opcional que si la gente se queda o no, pero por parte de los guardavidas nosotros hacemos la invitación que se retiren a sus casas o no, por seguridad de su familia y de nosotros mismos como guardavidas. ¿Son las mismas playas las que se están cubriendo actualmente? Sí, se está cubriendo San Martín, Chenrío, Cachitas y Caletitas. El personal todavía sigue saliendo de vacaciones, los que descansan también no lo toman. Estamos trabajando normal, te digo, lógico, con más seguridad, con más protección sobre cubrebocas y guantes y así va el guardavidas a hacerle a las personas las recomendaciones. Con todo su debido, ahora sí, protección. Pues ahorita desafortunadamente por lo mismo de esta pandemia hemos tenido poca asistencia de las playas, de las personas aquí en mayor parte del pueblo. Y sí bajó demasiado, la verdad, demasiado lo que es casi Ticaletita y el personal de guardavidas están enfocados más a la prevención de las personas que ahora sí que en buen plan que se retiren a sus casas. Por lo mismo que estamos aquí en el pueblo y la gente se amontonan, a veces van familias de 8 o 9 a las playas y ya el guardavidas se le hace limitación, que es que se retiren por su seguridad mismos de ellos. Y son las playas más concurridas. Ya correspondientes a las playas del lado oriente ya es mínimo, la verdad, ¿no? Es mínimo ya de casi en San Martín teníamos aproximadamente 200 personas diarias. Ahorita máximo son 12, 13 personas, como Chenrío, que la mayor parte son unas 350 personas diarias. Ahorita unas 5 o 6 personas. Será esa limitación, ¿no? Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.